Vale, gracias a vosotros, a la vorágine, por invitarme una vez más. A ver, yo no soy ni mucho menos experto en estos asuntos ni tengo tampoco ninguna vocación de serlo. ¿Vale? Entonces, simplemente os voy a hacer unas pequeñas aportaciones sobre lo que pienso que está ocurriendo, intentando contextualizarlo en un marco un poco más amplio que simplemente el de la ocupación, sino tratar un poco, explicarnos por qué la campaña contra la ocupación, o anti-ocupación, está teniendo este éxito y esta insistencia tan machagona, ¿no? O sea, si ahora mismo cogéis la radio, es fácil que estéis escuchándola durante una hora y os aparezca un anuncio de Securitas Direct o de cualquier otra empresa de seguridad, os hable de poner una alarma en vuestra segunda vivienda, en caso de que la tengáis, o incluso en la primera, para evitar que la amenaza eminente de que entren en casa y se la queden. En la televisión son constantes las noticias, de casos a veces tampoco muy claros, ¿no? Y que, indagando un poco más, pues se ve que no son exactamente de lo que podríamos llamar ocupación. No son, o no obedecen al delito que legalmente o penalmente se llama de usurpación, ¿no? Lo primero es situar un poco en términos de datos de qué estamos hablando, ¿no? Si atendemos o nos dejamos llevar por la manejada que se anima constantemente en los medios y en la prensa, deberíamos entender que el número de viviendas ocupadas, pues debería ser, pues, o sea, de varios cientos de miles, ¿no? O sea, se escuchan noticias donde, de repente, en un pueblo, pues, nada, donde hay mil viviendas, se te habla de que hay doscientas viviendas ocupadas, ¿no? Son cifras increíbles muchas veces, ¿no? Bien, y los datos que tenemos son coincidentes. O sea, primero tenemos los datos de denuncias, de denuncias de usurpación que ofrecen las estadísticas del Poder Judicial. Y estas no son muchas. Suelen ser unas 15.000 al año. En el año de 2019, 14.000 y pico. En los primeros seis meses del 2020 habían aumentado un 5%. Y eran 7.000, 8.000, con lo cual se podría acabar el año con unas 15.000, ¿vale? Y los datos que, por ejemplo, ofrecen algunas instituciones, bueno, pues, para oficiales, ligadas a veces a la patronal de la vivienda, ofrecen cifras más abultadas. El Cerdá, por ejemplo, sacó un informe. Podéis meteros en la página suya. El Cerdá está vinculado a terminar los intereses empresariales de Cataluña. Y hablaba de 87.000, 100.000 viviendas ocupadas. 87.000 para el año 2018. Dicen ahora que serían unas 100.000. La Policía Nacional y Aguario Civil, en datos publicados por el país, daban una cifra de unas 4.000 viviendas o algo más para el año pasado en Madrid. La PA, la plataforma afectada por la hipoteca, venía a hablar de unas 90.000. Y son datos que son aproximados. Pero si nos quedamos con los datos de las denuncias, son 15.000 al año. No son más, ¿vale? Y para desahuciar una casa, desahuciar, desocupar una casa, normalmente tienes que hacer la denuncia. Por lo menos es lo que parece. Si lo comparamos con el parque inmobiliario, en España existen 25 millones de viviendas. 25 millones de viviendas y si estamos hablando de 15.000, pues estamos hablando de una cifra minúscula realmente. Hay otra cuestión que es interesante, que tiene que ver con los datos. Es un poco la casuística de por qué se ocupan, qué tipo de figuras ocupan. El Instituto Cerda volví a hablar, y la PA en esto coincidiría, el movimiento de vivienda, que se trata de familias fundamentalmente sin recursos, que han sido desahuciadas de otras viviendas, que no tienen ninguna otra alternativa, como ellos dirían, habitacional, y que, sin otras posibilidades, pues van a ocupar. En esos tipos humanos, ¿cuál es lo que nos vende la prensa? Pues básicamente lo que nos vamos a encontrar es con las mafias. Las mafias, los vecinos ocupas insolentes, insoportables, terribles, etc. Hay un campo ahí de criminalización del pobre que siempre es interesante de ver. Por supuesto, siempre existen o han existido y se pueden reconocer problemas y casos muy problemáticos ligados a eso que, en términos genéricos, se habla de ocupación. O sea que, por ejemplo, pero son paradójicamente muy distintos a como nos ofrece la prensa. Por ejemplo, Vallecas, el movimiento de vivienda ha reconocido una serie de pisos que están ocupados y que son pisos donde se vende droga. Y, sin embargo, no están denunciados. Y no están denunciados porque son de fondos de inversión o de distintas promotoras que, a veces, dada la zona, están interesados en que eso se siga devaluando con una estrategia especulativa a medio plazo y porque tienen más intereses en esos determinados lugares. En términos inmobiliarios. A veces te encuentras, sí, en efecto, de que hay personas y grupos que abren tiendas y que luego revenden las llaves. Pero parece que son muchos más aquellos que están ligados al movimiento de vivienda que ocupan viviendas de fondos y de las AREP y que luego se reparten las llaves entre aquellos que han realizado la acción. Es lo que, en principio, se llamaba la hora social de la PAN. Bien, en cuanto al propietario, y ahí está otra de las curiosidades de este fenómeno, es que el propietario tipo de las viviendas ocupadas no son los particulares. Son, en su mayoría, instituciones públicas, fondos de inversión y grandes bancos. En los datos que, por ejemplo, son los únicos que hemos podido encontrar de Madrid, se decía que hablaban unas 4.000 viviendas ocupadas. De esas 4.000, solamente 600 serían de particulares. 600 viviendas de particulares sobre 3,1 millón de viviendas en la Comunidad de Madrid. Es decir, que estamos hablando ya de una cifra mucho, mucho, mucho más pequeña. Si atendemos, de nuevo, a lo que ofrecen los medios, pues parece que el gran problema de la vivienda en España es la ocupación. El gran problema en España es la carencia de vivienda para un sector importantísimo de la población que no tiene otra alternativa. Otro dato que es interesante de analizar, y que esto lo tendríais que hablar con un abogado, yo no soy experto, es que lo que muchas veces se confunde en la ocupación son dos delitos que son completamente distintos. Uno es el allanamiento de moderada, que es que se meten en tu vivienda principal y, según la jurisprudencia española, también en tu segunda vivienda, y eso se resuelve normalmente en 24 horas, es decir, que tú demuestras que esa es tu vivienda principal y inmediatamente a los ocupas te los echan. Y otra cosa es el allanamiento, que se produce, perdón, la usurpación, que se produce sobre viviendas que no tienen ningún uso, uso cero, es decir, que no son ni segundas viviendas, ni segundas residencias que tengáis en la playa o que se tengan en la playa, ni nada parecido. Son viviendas que carecen completamente de uso. Y que están abandonadas muchas veces desde el largo tiempo. Este es otro tipo de delito. A pesar de que el delito de usurpación, que es el que coincide con la llamada ocupación, pues tiene tanta relevancia mediática y se pide constantemente una ley antiocupa, esta ley se hizo. Se hizo en el 2018, se llamó, ahora mismo no recuerdo, pero que se conoce como ley antiocupa. Y en caso de que tú demuestres que el edificio ha sido ocupado en menos de 72 horas, parece, pues en cinco días se supone que tú lo puedes desahuciar. Hay aquí distintas cuestiones que se podrían tratar, pero que las vamos a dejar para el debate. En cualquier caso, nada parecido al hecho de que si te das a la compra o te vas de vacaciones y te ocupan la vivienda, ya lo puedes decir. Eso parece que existirán casos puntuales, pero luego no es ni parecido a la norma, pero tiene una relevancia estadística, ni siquiera... La cuestión, entonces, que se plantea es ¿por qué el éxito social de la campaña contra la ocupación? ¿Por qué este miedo, que podríamos llamar como una especie de pánico moral? Y aquí hay dos cuestiones. Una es la muy obvia, es decir, que hay intereses creados en la campaña y si atendemos, por ejemplo, a lo que son propietarios de las grandes cadenas de televisión, pues encontramos que hay fondos de inversión que también tienen intereses inmobiliarios. Y hay un hecho muy claro, y es que la ley está anti-Ocupa, que se estableció en 2018, como os decía, no se reconocía este procedimiento rápido de desocupación para el caso de los propietarios que no sean particulares. Por lo tanto, todas estas leyendas de fondos de inversión y tal tienen que alocogerse a otro tipo de práctica o de vía legal, que es algo más lenta que la que se ofrece la ley de desocupación. Parece que la presión del lobby inmobiliario, CIMI, fondos de inversión, grandes bancos, va orientado a que esa ley anti-Ocupa se extienda también a los propietarios no particulares, es decir, a las personas jurídicas. Bien, pero eso es solamente una de las cuestiones a dirimir. Yo creo que hay otra que es más interesante, que es el éxito social. O sea, ¿por qué esto ha tenido tanta capilaridad? Es decir, yo he escuchado a gente completamente normal, en mi entorno cercano, bastante preocupada con el hecho de que lo ocupa la casa, pero muy, muy, muy preocupada. Les pongo un caso muy tonto en un municipio de la sierra, segundas residencias, 2.000 viviendas según el parque, pues alguien decirme que, bueno, que es que habían ocupado 200 viviendas y que la suya se la podían ocupar en cualquier momento. Y que, bueno, pues que había que estar atento y que por lo menos estar yendo ahí una beca a tres días para que nadie se la hubiese ocupado. Evidentemente, en ese pueblo no había ocupado hasta 200 viviendas, probablemente no hubiese ni tres, porque en el caso de que hubiese 200 viviendas en un pueblo de ganeantes, pues te encontrarías con ocupas todo el rato y no existen, ni se reconocen, ni hay nuevos vecinos, ni nada por el estilo. Sin embargo, el meme, diréis, el rumor, pues está ahí. Bien, ese pánico moral, yo creo que hay que intentar situarlo en un marco que es un poco más complejo, que es el de la economía política española, su evolución en los últimos 30, 40 años, pero que por resumir, desde el último ciclo inmobiliario, el del 95-2007, el ciclo del tocho, del ladrillo, hasta hoy. Si nos fijamos en el ciclo este inmobiliario, que es el gran periodo de prosperidad de la España democrática, tenemos dos épocas de crecimiento fuerte, del 85 al 91, que es la época de la incorporación a la comunidad económica europea, y es una expansión bursátil bestial y es un ciclo también inmobiliario muy importante, donde, por ejemplo, el mercado inmobiliario de algunas ciudades españolas solamente tiene Parancón con el de algunas ciudades asiáticas. En ese momento, pues, eran Tokio, Hong Kong y alguna más, ¿no? Y el otro es el del 95-2007, que está ligado a la recuperación de esa crisis, pero sobre todo a las expectativas de la unificación monetaria y de la formación realidad a partir del 92 del Tratado de la Unión Europea. La unificación monetaria con el euro. En el año 2007, en España, y eso es un dato alucinante, el 87% de los hogares decían que eran propietarios de la vivienda que habitaban. Eso es un dato alucinante. Es decir, el mercado de alquiler prácticamente no existía en el país. Había quedado reducido. Y esto tenía un... Obedece a una larga trayectoria en la cual la política de vivienda en el país ha sido una política de vivienda de propiedad, de fomento de la propiedad. Por ejemplo, en el impuesto sobre la declaración de la renta, todos los años el Estado deja de ingresar unos 7.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 millones de euros en concepto de grabaciones fiscales a la compra de vivienda. Eso es un dato alucinante. Si lo queréis comparar con otros países, os vais a encontrar que en prácticamente toda Centro Europa, pues el mercado de alquiler ocupa un 30 o un 40% y en las grandes ciudades mucho más. Existen toda clase de instituciones públicas, desde los ayuntamientos a instituciones de partenariado público-privado o de sociedades mixtas que mantienen decenas y decenas y decenas de miles de viviendas en alquiler. Esto es lo que te permite a ti vivir en Berlín y pagar a lo mejor una renta de alquiler para un estudiante o para una persona, incluso para una familia, de 300 o 400 euros. Dato que aquí es inconcebible en una ciudad como Madrid o Barcelona con sueldos bastante menores que los que se producen allí. Es decir, en el 87%, en el 2007-2008 eran propietarios o decían ser propietarios de su vivienda. Y en ese punto, que es el punto cumplimiento de este ciclo inmobiliario, prácticamente el 80-90% de la renta, perdón, del patrimonio, de la riqueza que decían tener las familias estaba convertida en bienes inmuebles. Y además, estos bienes inmuebles habían crecido al hilo de este ciclo inmobiliario en un 200% de media. Quiere decir que quien tuviese una vivienda en el año 95 y valiese 100, en el año 2007 valía 300. Y prácticamente buena parte de la población y también de lo que sería el tejumento de las clases medias se había consolidado y sostenido y en cierta medida democratizado, por decirlo de esa manera, sobre la base del juego de un capitalismo popular de base inmobiliario. El tener que la propiedad y vivienda, que la vivienda creciese en los precios puede parecer antagónico con el hecho de acceso a la vivienda. Pero curiosamente lo que permitía eran estrategias de refinanciación bastante complejas. Es decir, que tú te metías a comprar una segunda residencia y esa segunda residencia prácticamente se refinanciaba con el sucesivo endeudamiento o refinanciaciones que tú hacías sobre la base de un precio que era creciente. Con lo cual te encontrabas que al final el valor de la vivienda era mucho mayor que el de los préstamos o las deudas que tú tenías. Además, si eras capaz de capitalizarla o venderla en determinados momentos. Cosa que yo creo que ha jugado una parte mayor de la población y especialmente las clases medias en ese país de una manera muy fuerte. En el 2008 se produce el fin del espejismo y lo que nos encontramos es que lo que había sido un ciclo de crecimiento y de riqueza patrimonial o de enriquecimiento patrimonial muy fuerte se da la vuelta y lo que nos vemos es que básicamente con el estancamiento de los precios de la vivienda y luego su caída con la caída correlativa de la demanda doméstica y a partir de ahí con el cierre de empresas y con el crecimiento del paro con el hecho de que buena parte de las familias estaban altamente endeudadas pues lo que vamos a ver es que muchas de esas familias empiezan a perder propiedades y además las propiedades que pierden no disminuyen muchas veces su propia deuda es la oleada de desahucios que se produce a partir de esa fecha y que más o menos alcanza hasta el día de hoy unas 700.000 o 800.000 familias que son directamente desahuciadas de su vivienda de hecho en el año actual 2019 puede que haya unos 2 millones menos de propietarios de hogares propietarios de su vivienda la recuperación que se produce a partir de 2013 de 2014 es paradójica en ese sentido porque una parte fundamental o por lo menos importante relevante de esa recuperación que en términos generales se realiza por la deflación salarial el decrecimiento de los salarios el aumento espectacular del turismo etcétera tiene que ver tiene que ver con que aquellos sectores mejor posicionados dentro de la estructura social española con varias propiedades que las ha podido haber mantenido que tenían además buenos empleos muchas veces ligadas al empleo público al sector público pues se encuentran con que pueden recapitalizar o reevaluar sus propiedades a través del recurso al alquiler y esto por dos fuentes la primera es que hay un incremento brutal del turismo y del turismo urbano que está ligado también a la posibilidad de que tú puedas convertir tu vivienda en una vivienda de uso turístico en el 2017-18 más o menos podríamos entender que más de medio millón de viviendas se habían convertido en bus viviendas de uso turístico que no es una cifra nada pequeña y por otra parte nos encontramos con que el mercado de alquiler se convierte en la única solución para buena parte de esas familias que han quedado asociados o por los hogares nuevos hogares de cualquier tipo de asociación de convivencia jóvenes que se van de casa inmigrantes que empiezan a volver que están aquí que se instalan aquí etc. y eso lo que genera básicamente es una presión sobre los precios del alquiler que es directamente aprovechada y en lo cual estos van a crecer de una forma espectacular 60-70-80% en 3 o 4 años es decir que quien alquilaba por 100 en el año 2013-2014 alquilará por 160-170 en el año 2018-2019 que es un crecimiento espectacular más o menos el flujo de rentas que se puede reconocer en distintas encuestas que van desde esos sectores en alquiler hacia aquellos sectores propietarios en su mayoría vuelvo a decir pequeños propietarios pues hay unos 20.000 millones 20.000 millones es el 5 o 6% de la masa salarial española no es ninguna tontería es decir que básicamente lo que hay es una abstracción de rentas brutales digamos que el miedo a la ocupación tiene que ver básicamente con ese proceso social un poco más amplio ¿cómo lo explicamos? pues yo creo que básicamente lo que estamos aquí es observando una línea de fractura de esa afición que son las clases medias que viene de muy atrás y que tiene que ver básicamente con el hecho de que hay un segmento de población que tiene capacidad para capitalizar para valorizar determinado patrimonio y otro sector que es directamente objeto de extracción de rentas por ese sector digamos patrimonializado o patrimonialista o que tiene posibles ¿no? yo creo que esto es un fenómeno que es muy 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 capilar es decir que está muy filtra muchos segmentos de la sociedad y que es muy difícil no reconocerlo y creo que ese segmento social pues tiene su miedo tiene miedo a que sus propiedades pues de repente pues no no pueda se vean amenazadas de distintas maneras y que se encuentren con situaciones que además son también muy comunes como el hecho de que haya impagos de alquileres que haya procesos de desahucio sobre viviendas en alquiler de familias que no pueden pagarlo etcétera y creo que este es el marco un poco de fondo y el marco que es más preocupante porque realmente lo que refleja es con un proceso de dualización social que probablemente esté entrando ya en una zona de no retorno es decir donde hay un segmento de la clase media que se mantiene como tal y otro que es directamente proletarizado y pauperizado que en el caso español tiene mucho en lo que ver también con no tanto con el acceso a la vivienda sino como la propiedad de la misma y si os parece como me habían comentado que deberían ser 15 o 20 minutos pues con esto lo dejamos y abrimos espero que se haya escuchar bien se ha escuchado de maravilla eso es concreción por dios planteabas en algún momento en el artículo que en realidad de alguna manera también sobre qué posicionamiento deberíamos tener desde los movimientos sociales o desde los movimientos políticos ante este fenómeno y en algún momento me parece entender que también animabas igual lo que tengo que hacer es ocupar más no sé si no sé si iba por ahí o lo estoy simplificando excesivamente hay un hecho yo no voy a engañar a nadie o sea que yo me he criado en las ocupas en los centros sociales que era una ocupación que era claramente política y que se hacía sobre fundamentalmente sobre grandes propietarios donde ocupabas un análogo un edificio y se convertía en un espacio más o menos de vida normalmente edificio abandonado durante hace muchísimos años o sea que no creo que la ocupación ha sido una arma básicamente de enriquecimiento de determinadas ciudades y además lo ha sido a niveles y a escalas que es muy difícil no reconocer o sea que eso ha sido fundamental en lo fuero fundamental en Londres en las escuad lo ha sido en Italia de una manera clarísima con las escuadras y lo ha sido en Barcelona y en muchas otras ciudades de aquí del Estado español entonces no es algo que yo invente o sea que básicamente es que el movimiento de vivienda lo que ha estado es ocupando edificios de la Sareb y ¿qué es la Sareb? la sociedad esta famosa la sociedad de acturas de reconstrucción bancaria pues básicamente se ha llamado el Banco Malo Español que lo que ha cogido es comprado activos en los bancos además activos normalmente activos inmobiliarios deuda promociones sin terminar promociones acabadas viviendas de inquilinos que quedaban en mora y fueron desahuciados etcétera así hasta 60.000 viviendas y desde luego un montón de bolsas de sueldo edificios sin terminar etcétera que se ha funcionado sobre un aval público que actualmente está en quiebra técnica aunque no se diga es decir que básicamente los activos que tiene son mucho vale mucho menos que los que lo que se pueden el monte final de lo que se pueden vender con los precios de mercado que además los adquirió con precios de mercado superiores a los que probablemente se hubiesen conseguido que fue el mecanismo de rescate bancario y que sin embargo ese parque de alquiler que al fin y al cabo perdón ese parque inmobiliario que al fin y al cabo lo hemos pagado entre todos y con el cual se ha subvencionado básicamente pues el rescate bancario pues nos damos cuenta que simplemente sirve de nuevo para generar bueno pues operaciones de venta a precios muchas veces bueno pues que no están al turno ¿no? que no podemos acceder a ninguno de nosotros y que permiten como una concentración de la propiedad a veces en manos de fondos de inversión o de grandes propietarios y eso era una oportunidad de haber generado un parque público de alquiler de vivienda en alquiler de alquiler social que se ha perdido y un dato que también es curioso o sea en España la única propiedad perdón la única política de vivienda que se ha realizado yo creo que de forma sistemática es la de la vivienda en propiedad aquí no conocemos el alquiler social y vuelvo a decir que ha sido uno de los elementos fundamentales de la construcción del estado de bienestar en los países europeos aquí desde el franquismo lo que se ha hecho es básicamente incentivar la vivienda en propiedad una pregunta más antes de abrir ya el turno hay una hay una posibilidad de que también haya detrás la conversión de la gente que está en riesgo de desahucio en ocupas es decir la resistencia de determinados colectivos como la PAO la resistencia de determinadas familias a ser desahuciadas los convertiría en esta narrativa en este momento como en ocupas de su propia vivienda el que entra en mora en principio no es un ocupa es otro problema digo más en el discurso no digo tanto legalmente en el discurso por supuesto en el discurso entra todo en muchos de los casos que por ejemplo se ven un caso reciente pues es básicamente un tipo que tiene un contrato verbal de alquiler con unos que son prácticamente amigos suyos y que se quedan en la casa y al cabo de 3-4 años dejan de pagar y eso lo convierte en televisión como no ocupamos es otro tipo de problema por supuesto un alquiler alegal por lo tanto que no tenía ninguna carga fiscal de ningún tipo porque era un contrato verbal bueno esos casos aparecen constantemente pero eso no es un delito de usurpación es de otro orden pues nos abrimos el turno si queréis comentar algo preguntar algo es el momento hay muchísimas cosas que preguntar y es la utilización por ejemplo de de la compra ha podido suceder de personajes de la política de este país de grandes cantidades de viviendas para fondos buitres etcétera etcétera que luego a su vez se venden o se van a vender y mucha gente es candidata digamos a hacerse con eso eso le da una cierta publicidad para un cierto grupo social una publicidad positiva eso o de mangoneo ¿Has podido escuchar Emanuel? Sí entiendo que es una afirmación no es una pregunta así que no es una pregunta sí sabemos un comentario más o pregunta estamos tímidas bueno igual ha sido tan claro que no ha dejado mucho el restricio a ver ¿te escuchas Emanuel? Sí más o menos sí quería saber un poco cómo está el movimiento ese si tú tienes información sobre cómo están los movimientos sociales con el tema de sindicatos de anquileres y si hay si están proponiendo leyes nuevas a ver yo vuelvo a decir que no no soy experto en viviendas muchos compañeros me han metido en esto y tampoco soy abogado entonces las preguntas legales también son solamente por hacer aproximaciones muy superficiales y probablemente con datos erróneos sobre los sindicatos de inquilino lo que yo llego a entender básicamente es que es una red sobre todo con mucha difusión en Cataluña y lo que hacen es básicamente en aquellos lugares donde es fácil la organización que son aquellos lugares en donde el sindicato pues puede federar a personas inquilinos que normalmente son inquilinos de fondos de inversión o de SOCIMIS SOCIMIS es una figura que existe bueno de antiguo que viene a existir en toda Europa que en el caso español pues creo que la última reforma es muy reciente es del 2016 o 15 o así no me podáis corregir pero que la SOCIMIS lo que hace es que es una sociedad cuyo capital son bienes inmuebles normalmente esos bienes inmuebles suelen ser antes que viviendas en el caso español centros comerciales etcétera que es lo que permite pues que tú tengas una fiscalidad muy muy interesante para el inversor es decir que en vez de tener el impuesto a sociedades al 21% como tienen hasta las pequeñas no sé si el 29 o el 25 ahora mismo no recuerdo o no sé lo que pagamos en nuestra cooperativa pero bueno que tienen hasta las pymes pues tú pagas el 1% y la SOCIMIS lo que hace es como dar una rentabilidad a los inversores a los participantes a los que tienen acciones en la propia sociedad de tal manera que esa SOCIMIS pues tiene una serie de bienes pongamos un parque inmobiliario X varias decenas de miles de viviendas pues como Mary Properties o Colonial o las que hay en España y lo que hace es pues dar una rentabilidad un rendimiento X al año que es los alquileres entonces lo que hacen estas SOCIMIS pues básicamente lo que hacen el sindicato de inquilinos pues es reunir a sus a los inquilinos de un determinado bloque y organizarlos contra las subidas abusivas porque muchas veces estos fondos de inversión o estas SOCIMIS o bancos o promotoras que se han metido en el negocio lo que hacen es o lo que han hecho es aprovechar estas subidas de una forma espectacular de tal modo que según iban venciendo los contratos de alquiler que además hubo ahí una discusión porque se redujeron con una ley urgente del gobierno Rajoy en el 2014 creo a tres años luego el gobierno actual lo subió a cinco o el previo al actual lo subió a cinco en el cual pues vencían a tres años y de repente se encontraban los inquilinos con subidas del 40 al 50 y hasta el 100% y era espectacular pasabas de pagar 400 euros a 800, 1000 lo que tocase en el caso madrileño además eso se dio también en lo que fue un pequeño parque inmobiliario que tenían la empresa municipal de vivienda y el instituto de la vivienda en la comunidad de Madrid el instituto de vivienda de Madrid el IBIMA para bueno pues cuando se privatizaron fueron vendidas a distintos fondos Goldmachas no recuerdo ahora mismo cuáles en los cuales pues aprovecharon precisamente este mecanismo para exigir rentas de alquiler espectaculares y ahí es donde tienen la batalla más concentrada por ellos están muy muy concentrados o muy focalizados a la pelea con los grandes fondos la aportación mía era básicamente situar que no son simplemente los grandes fondos sino que hay buena parte de la población metida también en este como podéis conocer es decir que la mayor parte de los que tengáis una vivienda en alquiler pues se lo pagáis a un pequeño propietario no a un gran fondo Emanuel yo no me me resisto a preguntarte y si quieres responder si o no sobre tu análisis un poco del del momento actual más allá de lo que estamos hablando de la capacidad de reacción de no sé si llamar de movimientos sociales en caso de existir o de ante una normatividad creciente cada día por o como consecuencia de la pandemia ante los silencios que está habiendo ante los problemas con el ingreso mínimo vital en fin hay un totu revolutum y en el que no se está escuchando mucho o no se está en caso de que estén hablando se está escuchando muy poco a movimientos alternos que no estén en la línea digamos de la coalición de gobierno de Podemos o de Iquera Unida o del PSOE ¿no? No sé si podemos abusar de ti no sé que nos des tu mirada del momento político que no es fácil Ah bueno eso sería otro tema ¿no? Es otro tema sí este no te lo he avisado Intentando relacionarlos hay una cuestión que es curiosa ¿no? que tiene que ver con este pánico moral o sea la crisis va a tener varias secuencias ¿no? yo creo que al menos podemos reconocer un par de ellas ¿no? la primera secuencia es que es una crisis de demanda bestial es decir que hemos dejado de consumir porque obviamente nos encerraron y luego ahora mismo porque hay miedo o sea es una cosa obvia esa crisis de demanda se traduce en una crisis que es de desempleo ¿no? pero esa crisis también se va a traducir en una caída de los precios del alquiler no sabemos cuándo ni cómo de profunda va a ser pero eso parece claro ¿no? de hecho ya antes de la crisis había muchos de estos fondos dispuestos a vender la vivienda o ya habían rentabilizado la habían comprado barata y la podían ahora vender la cara ¿no? y a salir incluso del mercado del alquiler y también había grandes operaciones de construir vivienda en alquiler por parte de otros fondos de inversión que eso es bastante curioso la capacidad de respuesta en una situación como la que hay ahora mismo es muy complicada o sea primero por lo que tú señalabas que tenemos el gobierno progre el gobierno de coalición y ese gobierno pues yo creo que ha generado unas expectativas que las tiene que ir defraudando como normalmente ocurre en este tipo de situaciones pues bueno pues sucesivamente ¿no? pues así nos vemos como por ejemplo que se promete una renta no una renta básica sino un salario de pobre que es el ingreso mínimo de inserción y que luego pues ni siquiera se da te encuentras pues por ejemplo con buena parte de las políticas sociales pues que luego no tienen ampliación etcétera ¿no? pero la respuesta es complicada porque no hay un espacio de 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 socialización claro es decir que tú no no hay reuniones o estas están claramente interrumpidas sigue esa presencia o esa sombra que tú comentabas antes de las promesas del gobierno hay un miedo obviamente como a forzar la máquina y que te coja la iniciativa esto que se llama la extrema derecha que yo creo que es todavía una risa llamarlo así y este tipo de cuestiones ¿no? o sea es una situación complicada por eso o sea que yo creo que se va a decantar cuando cuando se salga un poco de la situación de emergencia y no sabemos muy bien cómo si estirase un poco más la pregunta creo que hay puntos en los cuales los un punto esencial es que probablemente los sujetos que protagonizaron todo el ciclo 15M y que a cierta medida eran esos hijos de la clase media no van a ser los protagonistas en un futuro no sé cómo va a ser tampoco no tengo ni idea ni siquiera una aproximación solamente pues intuiciones nada más claro vale pues no sé si Guillermo vale ¿cómo le damos la vuelta? ¿con información o cómo? porque con información está claro que no porque la gente te cree un poco lo que quiere creer no sé yo conozco a mucha gente que aunque no sea propietario de lo que sea defiende lo que es justo a la selección y no sé cómo se le puede dar más vuestra a eso porque no sé gente que está de alquiler de verdad piensa que le van a proteger si de tanta gente hay que piensa que le van a proteger si de esta o que no recurriría a una situación de ocupación y entonces si mañana te ha echado el trabajo y no te hagas eso a ver yo creo que te he entendido todo ¿vale? porque a ver o sea lo que trataba de reflejar es que básicamente más allá de los datos hay fuerzas que son de orden material pero también afectivos es decir que impactan mucho en la sensibilidad de la gente que están operando ahí o sea el miedo tiene una base que es real es decir que hay intereses creados en torno a la propiedad de vivienda y su defensa y eso está muy metido dentro o sea que vuelvo a decir que el o sea si queréis como hacer una parodia los dos elementos fundamentales en el futuro de lo que antes se decía como me he criado yo y tantos de vosotros era hijo mío hazte funcionario y una vez después cómprate una casa ¿no? o sea son las dos cosas fundamentales ¿no? en otros países donde también existe una clase media extensa es hijo mío hasta una carrera profesional y lo otro no es lo fundamental o sea lo de la casa no es lo que básicamente no existe como problema al nivel que existe en este país o de la misma manera ¿no? es decir la propiedad de vivienda es el lugar donde uno puede caerse muerto al menos con la garantía puede tener pues una una vejez únicamente saludable un patrimonio que transmitirá a los hijos un lugar en el mundo etcétera es un sitio social fundamental o sea un lugar en propiedad y vuelvo a decirlo eso es una característica que se da en España y algunos otros países latinos en otros lugares no están así ¿no? aunque se fomentó por ejemplo una de las políticas fundamentales de Thatcher era que buena parte de la población que vivía en la vivienda social fue esa propietaria de su vivienda y se generalizó y eso bueno tenía un valor porque en cierta medida era una propiedad sin deuda pero bueno a día de hoy no no sé no sé muy bien cómo se puede dar la vuelta el problema de esta propiedad que tanto esfuerzo exige porque evidentemente exige hipotecarse exige años de trabajo etcétera y que luego además se hereda pues yo creo que también genera como una inercia social es un lugar donde uno pues está sentado de una forma material muy evidente muy clara entonces yo creo que ahí competir contra eso es bastante complicado es decir que no solamente se podría demostrar en la práctica es decir y eso se demuestra cuando tengas mucha gente que no tiene más acceso a la vivienda nada más que a través del mercado de alquiler que es lo que está sucediendo es decir que a día de hoy son el 17% en ciudades grandes son el 25% el 30% en el caso de Barcelona etcétera y hay parte de la población que no va a tener acceso a la vivienda nada más que a través de ese modo y bueno pues ahí es una línea de fractura social yo creo que eso es lo que está sucediendo por eso no es la solución a esto no es clara ni es inmediata o sea que si queréis en términos de políticas públicas se haría generar un parque de vivienda no alquiler social las oportunidades son claras es decir la crisis inmobiliaria anterior pues era haber convertido buena parte de ese parque inmobiliario sin salida y que en cierta medida fue nacionalizado por la SARE pues en vivienda pública en alquiler no se hizo bueno pues a futuro veremos los pasos que se han dado son pequeñísimos yo lo que creo es que habrá un escenario cada vez más conflictivo en este terreno ¿cómo será? pues no lo sé si quieres la contestación es que podemos hacer es apostar por el conflicto no es apostar por la política pública o sea apostar porque el conflicto mueva la política pública no al revés y yo una cosa que quería preguntar es que entiendo bien que la presión también viene de los bancos y de los fondos buitres para que la ley les favorezca y por eso se preocupa también rápido que a través de sus propios medios de comunicación eran el miedo pero ese miedo que tienen los propietarios pequeños a la ocupación no hay ninguna campaña tampoco bueno no hay retomando lo que decía la manera de darle la vuelta no sería explicar bien la figura esta legal que ha explicado el principio del allanamiento de morada que a la gente no le ocupan de su casa y ese miedo también no haría no se podría volver un poco para favorecer el alquiler de la gente que por un lado tiene miedo que lo ocupe la vivienda vacía pero por otro lado tampoco lo sacan en alquiler porque desde luego lo que hay es un problema de parque en alquiler hay ciudades que no son turísticas en este país que no tienen prácticamente vivienda en alquiler y si esperamos a lo público ya no sé dónde va a vivir la siguiente generación porque no creo que no subieran nada para alquiler ¿cómo se podría beneficiar el que el pequeño propietario privado alquile su vivienda se le acabe el miedo y ahora tiene ocupada legalmente y cobrando alquiler o sea a ver yo no te puedo contestar a eso en términos de lo que sería la política porque no sabría decírtelo si sé que se han hecho cosas y que estas han funcionado es decir que se ha volcado muchísimo a vivienda en alquiler en estos últimos años pero muchísima en estas que te decía las viviendas de uso turístico es decir que mucha gente se compra incluso viviendas en términos de inversión lo hace ya desde hace 10 años o sea pues te compras un pequeño estudio lo alquilas a temporadas etcétera o a veces lo que haces es capitalizar o tratar de sacar rentas de bueno pues de viviendas que tú ya tenías de segunda residencia así que no usas todo el año eso se hace constantemente y luego mucha vivienda que no tenía uso también se ha puesto en alquiler y se han hecho leyes que favorezcan esto a que te vuelvo a decir la del gobierno Rajoy es una no te las he reproducido ahora mismo pero básicamente lo que hizo es como que los contratos de alquiler se renovasen anualmente pero la renovación automática en vez de durar 5 años durase 3 con lo cual tú podías ahí como disponer de la vivienda con mucha más facilidad y luego además le daba una serie de garantías al propietario y luego todas las comunidades autónomas tienen toda clase de plataformas para gestionarte ellas y hay empresas de todo tipo para gestionarte ellas el alquiler de viviendas o sea que eso se ha favorecido mucho pero si tú no tienes una intervención pública probablemente esas leyes del mercado pues pierden en términos pues que no son los más beneficiarios para los inquilinos por eso la asistencia de estos sindicatos de inquilinos eso es que se regule el mercado del alquiler ¿cómo? pues eso yo creo que no es tanto lo fundamental como que haya la suficiente presión para que se pueda regular los métodos son muchos desde generar ese parque público de alquiler hasta si quieres ponerte más bolivariano pues el que además que podría ser una estrategia de mercado claramente es grabar fiscalmente de una forma fuerte la vivienda vacía eso se ha intentado pero una cuestión de consenso en este país porque además es la gente que vota es la gente que tiene opinión y es la gente que está presente y además eso pasa desde los periodistas hasta los altos funcionarios hasta cualquiera es que la propiedad de vivienda y los intereses ligados a la misma son inviolables porque al fin y al cabo la clase media se sostiene sobre eso entonces pues es un interés que es muy difícil de de forzar en otra dirección por eso el gobierno progre no ha hecho una política vamos de fomento del alquiler que sea significativa de ese nombre no ha revertido nada realmente solamente cambió eso volvió a los cinco años nada más cuando ya se había producido la subida más significativa entonces ya no tenía ningún valor el inquilino no no es un elemento fundamental en la sociedad española es un paria o es una situación temporal cuando eres joven luego ya pues recibirás la casa de tus abuelos lo que toco